Bueno, quiero seguir sobre esa cuestión sobre el estado de guerra. El presidente Vladimir Putin le dio una entrevista a los medios franceses esta semana antes de ir a Francia para celebrar el 70 aniversario del día D de la toma de Normandía. Después de alabar a la Alianza de Naciones que liberaron a Europa del fascismo de los nazis, mencionando a los peleadores de la resistencia francesa, Putin inmediatamente señaló a quienes, abre comillas, en Estados Unidos y en Europa respaldan un golpe de estado armado anticonstitucional en Ucrania. Y luego dijo que esto desató caos y violencia justo en la frontera de Rusia. Y este es el punto al que regresó en repetidas ocasiones durante la entrevista, citando no solamente a Ucrania, sino también precisamente el mismo tipo de operación que ahora están tratando de realizar en Siria. Ahora, también identificó las mentiras dichas por Cheney y Tony Blair respecto a cómo comenzó la guerra de Irak. Lo que es interesante es que a la vez que Putin estaba dando esta entrevista, se realizó una conferencia muy importante de seguridad en Moscú con toda la jerarquía militar de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre exactamente este tema. Identificaron las llamadas revoluciones de color, es un eufemismo muy malo, pero esto lo identificaron como un nuevo tipo de guerra, donde no hay las líneas de confrontación y donde las reglas aceptadas de la guerra se hace coasomiso de esas reglas. El jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Rusia habló y dijo lo siguiente, abre comillas, las revoluciones de color son una nueva técnica de agresión que van orientadas a la destrucción de un Estado desde dentro, dividiendo a su población. La pregunta clave para las estrategas militares es cuál Estado va a ser el siguiente en la lista. El factor principal para definir los blancos es el interés geopolítico del Estado que provoca eso. Por esta razón, tales revoluciones se organizan principalmente en países que tienen una posición estratégica importante y llevan a cabo una política exterior independiente. La desestabilización de tales países permite un cambio importante en el equilibrio del poder en esa región particular, cierra comillas. En la misma entrevista, Putin contrapuso a estas operaciones de guerra para intimidar a las naciones para que entreguen su soberanía ante lo que él llama los cuerpos, las instituciones supranacionales en lo económico y político. A eso contrapuso lo que está haciendo Rusia para desarrollar su propio territorio y para integrarse con otras naciones de Asia, tanto a través de la nueva Unión Económica Eurasiática y también el nuevo acuerdo de países, la triada que usted ha identificado, Rusia, China e India. Putin dice que el modelo que él contempla para Europa no es esta idea de la Unión Europea, sino lo que Charles de Gaulle había contemplado. Dijo Putin, yo considero que la tradición de Charles de Gaulle que protegió la soberanía de Francia, yo creo que esto merece respeto, cierra comillas. Ahora, la idea que tenía de de Gaulle de Europa era de una comunidad de naciones soberanas del Atlántico a los Urales, que obviamente incluía la nación de Rusia. Y como en el caso de las elecciones recientes en Francia, ahora vemos un resurgimiento de esta idea gaulista en Europa Occidental, y estoy seguro que Putin está muy consciente de eso. Ahora, usted ha identificado que igual que hay una triada en Eurasia, ahora existe una triada parecida que emerge en Europa Occidental entre Alemania, Francia e Italia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden estas dos triadas unirse para derrotar al imperio británico? ¿Y cuál debe ser el papel de Estados Unidos y qué se requiere para que ustedes de Estados Unidos jueguen su papel correspondiente en esta nueva configuración estratégica? Bueno, lo que tiene que hacer Estados Unidos es tumbar a Obama, porque él no es sino un títere de los británicos, al igual que con Bush y Cheney, y lo que hicieron Bush y Cheney respecto a la guerra de Irak fue un fraude, fue una guerra fraudulenta, fue un crimen por parte de Estados Unidos, un crimen por parte de Estados Unidos, al respaldar a los británicos en ese crimen. Y muchas de las principales figuras, los patriotas del Reino Unido, murieron para encubrir lo que Tony Blair había hecho, y lo que también venía de Estados Unidos en ese momento. Lo mismo el 11 de septiembre, el imperio británico organizó el 11 de septiembre, y utilizaron los instrumentos saudíes, que son simplemente piezas de los británicos, entonces, ¿qué es lo que usaron? Entonces Bush y Cheney encubren el 11 de septiembre un fraude en contra del pueblo de Estados Unidos, encubrían un ataque homicida en contra de Estados Unidos, incluyendo al Pentágono, es un crimen en contra de Estados Unidos, se les debería haber encarcelado por eso. Aún hoy merecen estar en la cárcel. Bush, que no significa mucho, nos lo ponemos en cualquier celda de por ahí, pero Cheney todavía anda suelto por ahí, y él es el puro mal, maldad total. Lo mismo Obama, aunque es solamente un títero, un tonto útil del imperio británico. Entonces, lo que hay que entender es que si hay tal cosa, que no es la política, no son cuestiones políticas como tales, hay tal cosa en la historia que se llama la verdad. La verdad de la humanidad se basa en la naturaleza del hombre, la verdadera naturaleza del hombre, que es que el hombre es una especie que es única entre todas las especies vivientes. Hemos escrito bastante sobre esto en los últimos años en nuestra organización. Hemos repasado mucha de la historia de este proceso y yo soy un experto en esta materia. Algunos de nuestros miembros también lo son o se están volviendo expertos en esta materia para conocer lo que es el principio del universo, cómo funciona, cuál es el papel de la humanidad, del hombre, porque el hombre es el hijo del universo, es el hijo escogido del universo, eso es lo que es la humanidad. Y el interés del hombre quiere decir también todos los aspectos bíblicos, hay que prosperar, hay que crecer, hay que ser más ricos, hay que ser mejores. Cada generación tiene que ser mejor que la anterior. La política es garantizar que sus hijos y sus nietos sean superiores en sus logros que usted, porque usted tiene que asegurar que sean mejores que ustedes, por su progreso y avance, su aporte a eso, darles un punto de partida para estos hijos, para que ellos a la vez se vuelvan líderes de una nueva generación superior. Ese es el principio de la humanidad que debe obedecer en las leyes del universo. Mientras que la política verde es una política literalmente satánica, es satánica. La política verde en Estados Unidos es una secta satánica satánica y se le debe extirpar de existencia. Lo que están haciendo con el asunto del carbón, esto de la descarbonización, es un fraude criminal en contra del hombre, es un genocidio intencional en contra de ciudadanos en Estados Unidos y gente en el exterior. Estas son las verdades. Estamos buscando a la gente que tiene la perspicacia y más importante las agallas para sacar estos tipos de poder y eliminar sus locuras que han creado como políticas.